Muy buenos días, estimado señor Antonio Geri, rector de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, estimado señor Guillermo López Contoral, presidente de la comunidad del Valle de Sonondo, estimada señora Gloria Falconi, vicegordadora de la región de Ayacucho, estimado Monseñor Salvador Piquero, arzobispo metropolitano de Ayacucho, estimada señora María Ciarría, representante de la Fundación Alif, estimado señor Antoine Grasin, embajador de Francia en el Perú, estimadas y estimados autoridades civiles y religiosas del Valle del Sonondo, profesores, miembros de la sociedad civil organizada, estimados invitados, estimadas invitadas de la asociación, les amiguitos patrimonios de la institución, les compagnons du devoir, estimadas y estimados colegas, arquitectos, arqueólogos, historiadores, restauradores y estimado público en general, presente ahora a través de Facebook Live. Es para mí a la vez un gran honor y una gran satisfacción poder recibirlos hoy en día en esta sala virtual del Instituto Francés de Estudios Sandinos. Un gran honor por las trayectorias de las personas que nos acompañan, la importancia de los cargos que desempeñan, las metas que se han trazado para el bien de la colectividad y les agradezco mucho a todas y todos por su presencia. Es también una gran satisfacción porque es el resultado de varios años de arduo trabajo. En efecto, fue hacia fines del año 2017 cuando la señora Silvia Dana Echeverría, presidenta de la asociación Los Amigos del Patrimonio, vino a visitarnos al Instituto Francés de Estudios Sandinos, nos describió el Valle de Sondondo y las acciones que su asociación se planteaba realizar en dos palabras. Le dijo textualmente en su mensaje, salvar el patrimonio cultural del Valle del Sondondo. En un poquito más de dos años, después de varios intercambios, reuniones con Silvia Quinto, con la ayuda de la embajada de Francia en el Perú, en particular la ayuda de Madlenos Rogovic, después de solicitar la ayuda de arqueólogos y historiadores vinculados con el IFEA, después de dos viajes desgraciadamente muy cortos al Valle, donde nos recibieron con mucho cariño, tuvimos la gran alegría de conceder fondos para ese proyecto. Pero ahora ese proyecto corría el peligro de estancarse por las dificultades que vivimos, que nos impiden viajar al Valle de Sondondo, que nos impiden emprender las acciones de restauración complementarias a las que ya logró realizar la asociación Los Amigos del Patrimonio. Nos impiden incluso consultar bibliotecas y archivos en las ciudades de Lima, de Huamanga, de Cusco y en los otros sitios de la provincia de Lucanas o tal vez el sur peruano, donde tendríamos que consultarnos. Sin embargo, decidimos considerar más bien que esa situación dramática que vivimos hacen todavía más imprescindibles las acciones que nos proponemos lanzar hoy día, porque no se trata solamente de patrimonio cultural en el sentido estricto de la palabra patrimonio, sino también de la historia, de la vida, de las perspectivas a futuro de personas y sociedades que hoy en día están sufriendo nuevamente, ya no por un problema social, sino por la pandemia. La globalización que le da sus formas a la epidemia actual no impide para nada pensar en el desarrollo local, todo al contrario. nos hace que sea más necesario fortalecerlo, nos hace más interdependientes los unos de los otros que nunca en la historia. Debido a que se trata de una situación compleja, nos pareció aún más importante juntar en esa misma sala a personalidades del mundo de la cultura, de la sociedad civil, a autoridades políticas, a autoridades religiosas, a personalidades científicas, porque sabemos que juntándonos y articulando los esfuerzos, vamos a poder mucho más. Este lanzamiento del proyecto Patrimonio del Valle de Sondondo consta, por lo tanto, de dos partes. La primera parte es un acto público destinado a reforzar los compromisos que adquirimos y presentar al público el Valle de Sondondo y parte de sus riquezas humanas y naturales, así como el proyecto mismo que queremos emprender. La segunda parte es un taller de trabajo destinado a precisar las acciones que se realizarán, lo cual supone un debate no solamente entre expertos, sino también entre ellos, con la sociedad local y con sus diversos componentes. Sin más, le doy en primer lugar la palabra al doctor Antonio Geri, rector de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, con la cual el IFEA tiene un convenio desde varios años y cuyos profesores y estudiantes nos acompañan en este proyecto. Bienvenido, doctor Geri, le dejo la palabra. Gracias. Quiero en primer lugar saludar a la decana de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería, a la doctora Shirley Chilet. Mis saludos también al presidente de la Mancomunidad del Valle del Sondondo, al señor Guillermo López Cantoral, a la licenciada Gloria Falconi, vicegobernadora regional del gobierno regional de Ayacucho, al monseñor Salvador Piñeiro, arzobispo metropolitano de Ayacucho, a Magli Asiari, que es representante de Alif, y al embajador de Francia en el Perú, Antoine Groussaint. La universidad, sus autoridades están realmente contentos de poder participar en este proyecto para revalorar la cultura de un valle tan rico en diversidad cultural, en una biodiversidad de plantas, animales, y que en los últimos tiempos ha ido teniendo interés. Hemos tenido una intervención también a través del gobierno de Bélgica, en el Valle del Sondondo, para trabajar lo que es el turismo. Y hoy asistimos a que la universidad se involucre y nos sentimos contentos porque el doctor Jeffrey Gamarra está integrando este grupo consultor y seguramente se van a unar otros docentes y estudiantes también a este proyecto. Y qué bien, porque el Valle del Sondondo tiene una riqueza cultural muy interesante. Ahí nació Guaman Poma de Ayala, uno de los personajes más citados en la historia, como cronista. se tiene indudablemente las iglesias y el patrimonio pictórico que ella tiene en su interior sumamente deterioradas como consecuencia de haber sido prácticamente desplazada la población y abandonada estos lugares por el conflicto que vivimos en los años 80 y 90. Y esto va a permitir seguramente restaurar, y no solo desde ese punto de vista, sino también desde el punto de vista antropológico, arquitectónico, histórico. Y que va a permitir nuevamente hacer que esa población que ha sufrido mucho vuelva a sentir que la comunidad se preocupa de ellos, que los estamos acompañando en su proceso de restauración, no solo en los bienes materiales, sino también en el alma, en la cultura, en su comportamiento, en su actitud frente a la vida. Auguro muchos éxitos a estos proyectos. Finalmente, quiero decirle al embajador de Francia, que en nuestra universidad, en el pasado y en el presente, hemos tenido ciertos vínculos con las academias. Uno de los últimos es una bióloga que está haciendo un doctorado en biotecnología, y tiene mucho renombre en sus actividades investigativas. El doctor Jeffrey Gamala, que últimamente es doctorado en Francia. Y así hemos tenido también docentes egresados de universidades francesas, que han enseñado en nuestra universidad. Y muchos que se han capacitado, como el ingeniero César Ruiz Canales, en temas de agronomía. Quisiéramos volver a juntar nuevamente a nuestra querida Universidad Nacional de San Cristóbal de Guamanga, a través de la Embajada de Francia, en temas culturales y también en temas académicos. Por ello, seguramente, más adelante buscaremos que exista un intercambio, no solo de alumnos, sino también la posibilidad de que los docentes se sigan capacitando en instituciones tan prestigiosas que tiene el país hermano de Francia. Muchos éxitos a este proyecto, y nuestra universidad se compromete a colaborar en todas sus posibilidades para que finalmente tengamos los resultados esperados. Muchas gracias. Muchas gracias, señor doctor Antonio Geri, por sus palabras, que ahogarán bien efectivamente de esas colaboraciones y de ese proyecto. Me señalan que está entrando a la sala la viceministra de Patrimonio, Leslie Urteaga. Bienvenida, señora viceministra. No sé si, Leticia, tú querías también señalarlo. Viceministra, buenos días, mucho gusto, muchas gracias por acompañarnos en este evento. Realmente es un gran honor para nosotros que nos acompañe. Al contrario. Muchas gracias. Y, bueno, muchas gracias al doctor Geri. Y le voy a dar ahora la palabra al señor Guillermo López Cantoral, presidente de la Mancomunidad del Valle del Sondondo, también alcalde de Aocara, quien representará a todas las autoridades del Valle en ese evento de apertura del proyecto. El señor Guillermo López está con nosotros. Señor alcalde, estaba, si de repente ha tenido algún problema de conexión, si no, si está aquí el señor alcalde. Buenos días. Buenos días, señor alcalde. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Yo, mediante, saludar a todos los que están enlazados en este proyecto tan importante para el Valle de Sondondo, y en mi condición de alcalde y presidente de la Mancomunidad de Municipalidad del Valle de Sondondo, quiero trasladar el saludo de nuestra comunidad, de nuestra población. De antemano, también agradeciendo por toda la predisposición que tienen desde la Embajada de Francia, saludar también a la viceministra de Cultura, a la vicegobernadora, a el monseñor, a todos, sin excepción, de verdad, en particular, felicitar, saludar, agradecer a la señora Silvia por todo el esfuerzo que está poniendo de poder apoyarnos desde Francia y las visitas que ha hecho, pues, a nuestra tierra, al Valle de Sondondo, que también es tierra de la señora Silvia. De verdad, es un momento importante para nosotros como autoridades y, en un momento dado, también será, pues, para nuestra población. Cuánto nos hubiese gustado que toda la población esté enlazada, pero probablemente por los medios que la tecnología nos permite podamos alcanzar el resultado de esta reunión. De verdad, de corazón, pedirles, ustedes, las personas que visitaron al Valle de Sondondo, conocen nuestra realidad, cuánta necesidad tenemos, cuánto patrimonio tenemos, cuánta cultura tenemos, sobre todo, en el proyecto que se está enfocando, es, por ejemplo, el restaurar las iglesias como patrimonio que tenemos en el Valle de Sondondo. Las antigüedades datan, pues, de muchísimos años atrás, y las personas que fueron a restaurar, por ejemplo, los cuadros que tenemos en Aucará, que visitaron las iglesias de todo el Valle de Sondondo, efectivamente, da muestra de que tenemos una riqueza en nuestra cultura. Esto probablemente nos esté permitiendo enlazarnos con ustedes, solicitar el apoyo de ustedes, a fin de que nuestra cultura se mantenga viva. Como ya decía el rector de la universidad, hay personajes importantes, bastante citados en muchas bibliografías, como es el cronista Felipe Guamampón. Bueno, creo que considerando el objetivo que tiene el Valle de Sondondo, promover el turismo, preservar nuestra identidad, nuestra cultura, va a ser posible de que también nosotros como gobierno local, y creo que ese es el concepto de todos los alcaldes del Valle de Sondondo, hace un rato estaba conectada la alcaldesa de Huaycabacho. Igual, todos los alcaldes del Valle de Sondondo, desde Andamarca, Carmen Salcedo, Chipao, de Cabana, de Huaycabacho, que pertenecemos a la mancomunidad, dejando claro también de que hay otro distrito que pertenece a la mancomunidad del Valle de Sondondo, que es Huacaña, que pertenece a otra provincia, Sucre. Sin embargo, estamos tratando de trabajar articuladamente para que este proyecto se encamine como corresponde, y de antemano agradecer a la Embajada de Francia, que nos está permitiendo tal vez conectarnos con ustedes, y de tal manera que también recibamos el apoyo, y este proyecto se encamina en beneficio de nuestra comunidad. En ese sentido, quiero pedirles de manera muy especial que este proyecto se encamine en beneficio de nuestra población, de nuestro distrito, de todo el Valle de Sondondo, y nos ayudará a encaminar en gran parte en la parte turística, rescatar nuestra cultura, que tanto religiosamente nos ha permitido tal vez resaltar, tomando en cuenta de que todo el corredor turístico del Valle de Sondondo, bueno, pues hay mucho por hacer, mucho por trabajar, convencido de que la Embajada de Francia, la vicegobernadora que está actualmente presente, enlazado, consideramos de que nos van a ayudar en ese sentido, tomando en cuenta también de que el Valle de Sondondo ha sido declarado de interés nacional, a través de un proyecto de ley, como corredor turístico. Entonces, viceministra, pedirle también de manera muy especial la visita a nuestro Valle de Sondondo y conozca de cerca cuánta riqueza cultural, cuánta riqueza en la flora, en la fauna, tenemos en el Valle de Sondondo. Pedirles también de manera muy especial que nos ayuden a no permitir que la minera nos haga daño en el Valle de Sondondo. Hay un tema latente de que hay posibilidades de que haya una exploración y una explotación en gran parte del Valle de Sondondo. Eso perjudicaría el desarrollo cultural, el desarrollo agropecuario de nuestra población. Nosotros vivimos en nuestra zona, nuestra fuente de ingreso económico es la agricultura, la ganadería. Entonces, es nuestro turismo. Y esto, pedirles, siempre insistiré reiterativamente de que sean ustedes los actores en que nos permitan que nuestra población se genere ingreso económico a través de este nuevo enfoque de desarrollo que es un desarrollo económico sin chimeneas. Esto es importante, particularmente para nosotros. Entonces, de verdad, de corazón, voy a permitirme tal vez un tiempo prudente transmitirles tal vez el mensaje en idioma quechua a todos los que están enlazados, esperando de que pudiéramos descifrar, entenderme particularmente. Gracias. 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 Un millón de gracias a todos los que están enlazados. De corazón, pedirles que no nos olviden. Siempre estaremos agradecidos con su visita de ustedes hacia el Valle del Sondondo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Y tenga por seguro que no nos vamos a olvidar del Valle del Sondondo, que realmente es un valle extraordinario. Pero no puedo dar fe de eso, por las dos visitas que hice al valle. Voy a dar la palabra ahora a la señora Gloria Falcone, vicegobernadora de la región de Ayacucho, en la cual está situado el Valle del Sondondo. Señora Falcone, está... Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Les saluda Paul Vendezú. Soy coordinador de la Oficina de Centralización y a la vez secretario técnico adjunto de la Comisión Multisectorial del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho. Para, en principio, saludar a todos los presentes y que participan con nosotros en esta tan importante actividad que es el lanzamiento de la presentación del proyecto Patrimonio del Valle del Sondondo. A su vez, un saludo, reciban un saludo muy cordial del gobernador regional, Carlos Lugo Carvajal, y de nuestra gobernadora encargada, la licenciada Gloria Falcone, quien por razones de ya reuniones programadas no pudo participar. Muy encantada ella con este lanzamiento, pero a veces las reuniones de urgencia que se presentan justamente por esta coyuntura en la que estamos viviendo. También saludar al doctor Antonio Gerí, felicitar por la asunción como nuestro nuevo rector de nuestra Casa Superior de Estudios acá en la Universidad de Guamanga. De igual manera, a todas las autoridades, a nuestro monseñor Salvador Piñeiro, a todos los invitados, y a ser presente, pues, nuevamente el saludo. Tenemos mucho conocimiento como gobierno regional de Ayacucho que este proyecto del Valle del Sondondo es muy rico en cultura, en tradición, en historia, en arqueología, a la cual estamos muy inmersos en apoyar y queremos siempre contar indudablemente con el apoyo de los profesionales, tanto técnicos, académicos y científicos que nuestra Casa Superior de Guamanga también tiene, al igual de la participación de otras universidades nacionales e internacionales, en este caso, del país hermano de Francia. También hacer un hincapié en que nosotros, como gobierno regional, dentro de las actividades programadas de los proyectos que tenemos, se ha priorizado el tema del Valle del Sondondo y qué bueno sumar esfuerzos en conjunto, tanto con las organizaciones civiles, con los gobiernos del Estado, con el gobierno estatal y con la sociedad privada, yo creo que enaltece y va a conjugar todos los resultados que como ciudadanos, como peruanos, queremos que el turismo resalte mucho en nuestra región de Ayacucho. En ese sentido, reiterar las dispensas de nuestra gobernadora regional encargada, que está muy dispuesta y predispuesta a trabajar en todo este tema del turismo, ¿no? A la vez, hacer llegar nuevamente la felicitación a cada uno de ustedes, a la Embajada de Francia, a la Ministra de Cultura que está presente, y bueno, lo que quedaría en este caso sería sumar esfuerzos y trabajar en conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias por esas palabras de parte del gobierno regional de Ayacucho, y esperemos obviamente seguir colaborando muy cercadamente con el gobierno. Les voy a dar la palabra ahora a Monseñor Salvador Piñero, arzobispo metropolitano de Ayacucho. Señor, Monseñor, vamos a escuchar sus palabras en ese momento. Monseñor Piñero, de repente no ha abierto el micrófono. ¿Puede abrir su micrófono, por favor? Ahora sí, muchas gracias. El primer sentimiento en esta mañana de trabajo es de gratitud. Encontrar buenos amigos que estudian los valores de nuestros Andes y que han articulado a tantas instituciones y proyectos para salvaguardar este patrimonio. Este patrimonio que habla de historia, de piedad, este pueblo que siempre ha buscado esa oración, ese encuentro con Dios. Y por eso en el arte, los antiguos graficaban para comunicar las grandes verdades de la doctrina cristiana. Esas colecciones de cuadros, esa arquitectura, encontrar en esas zonas tan difíciles, tan inhóspitas, esos templos para reconocer la bondad de Dios. Yo estoy emocionado. Cuando llego allá, la devoción al Señor de un tuna, a la Virgen, a los santos, para seguir construyendo una comunidad de hermanos. Agradezco a los que, de esa Francia, de la cultura, del arte, están preocupados por nuestros pueblos, que han conocido el abandono, el terror, y también muchos han salido de allí, pero queremos restaurar ese arte, esa piedad, para construir un Perú de hermanos. Gracias a esta magia de la comunicación, ya me siento medio obispo digital. Yo no sabía nada del Zoom, del Facebook, y ahora tengo que ponerme al día en estas cosas. Mi cariño, mi cercanía, y un abrazo virtual para nuestro embajador, para todos los que están en esta mesa de trabajo. Cuenten con mi testimonio de amistad, de gratitud, y de una plegaria constante para llevar adelante este proyecto. Muchas gracias, Monseñor Piñero, y le devolvemos el abrazo también a la distancia. Todos estamos descubriendo poco a poco el Zoom también. Creo que pocos éramos muy hábiles en el Zoom, hasta hace poco. Muchas gracias por sus palabras, y escucharemos ahora a la señora Madia Ciari, Madia representante de la Fundación Albi, uno de los organismos que nos apoyan en esta aventura. Madia, le dejo la palabra. Madia va a ser traducida por una persona de la embajada. Muchas gracias, señora Mesquier. Voy a hablar en francés. Muchas gracias a la señora Norfa Salas por la traducción. Monseñor Antonio Gheri, rector de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Monseñor Guillermo Lapoez Cantoral, presidente de la Mancomunidad de la Vallée de Sondondo. Monseñor le representante de la vice-gouverneur regional de Ayacucho. Monseñor Salvador Piñero, archevêche metropolitaine de Ayacucho. Monseñor ambassadeur de France au Pérou, Antoine Grassin, madame la vice-ministre de la Culture du Pérou. Mesdames et messieurs les représentants de la communauté de Sondondo et participant au Facebook Live. C'est avec un grand plaisir que je participe au lancement de ce projet au nom de l'Alliance Internationale pour la Protection du Patrimoine dans les zones en conflit, la Fondation Alif. Et permettez-moi de vous transmettre également les salutations de M. Valéry Frelon, directeur exécutif d'Alif, qui n'a pu être avec nous aujourd'hui. Alif est une initiative unique de coopération internationale en vue de faire face au défi de la protection du patrimoine culturel dans les zones en conflit et post-conflit. Fondée en mars 2017, en réponse à la destruction massive du patrimoine culturel exceptionnel, souvent ancien, au cours des dernières années, cette Fondation de droit suisse est basée à Genève et bénéficie du statut d'organisation internationale. Alif est une initiative unique de coopération internationale avec le propos de faire face au défi de la protection du patrimoine culturel dans les zones en conflit et post-conflit. Fondée en mars 2017, en réponse à la destruction massive du patrimoine culturel exceptionnel, presque toujours ancien, en cours des dernières années, cette Fondation de droit suisse obtient sa sede en Genève et bénéficie du statut d'organisation internationale. Alif fait l'expression d'une alliance entre plusieurs États, partenaires privés et experts, garantissant ainsi une vision pluraliste. Ces États, institutions et personnalités ont choisi de s'unir pour financer cette initiative. Aujourd'hui, la Fondation soutient une soixantaine de projets dans 16 pays pour un montant de près de 20 millions de dollars. Elle apporte un soutien concret à des associations, des fondations, des institutions universitaires, culturelles ou patrimoniales et aux organisations internationales afin de préserver le patrimoine culturel face à un conflit imminent ou à intervenir pour sa réhabilitation. Alif est l'expression d'une alliance entre varios États, associés privés et experts, garantissant ainsi une vision pluraliste. Ces États, institutions et personnalités ont décidé d'unir pour financer cette initiative. Aujourd'hui, la Fondation brinde son soutien à environ 60 projets dans 16 pays pour un montant de près de 20 millions de dollars. Elle apporte un soutien concret à associations, fondations, institutions universitaires, culturelles ou patrimoniales, et aux organisations internationales afin de préserver le patrimoine culturel face à un conflit imminent ou intervenir pour sa réhabilitation. La protection du patrimoine est un domaine difficile. Cependant, Alif reste mobilisé pour soutenir les communautés locales, car sans opérateurs professionnels et expérimentés, notre mission ne peut être remplie. La protection du patrimoine est un domaine difficile. L'importance du soutien d'Alif aux communautés se manifeste à travers ses mécanismes de financement, donc l'appel à projets annuels et les mesures d'urgence pour lesquelles un projet peut être présenté à n'importe quel moment de l'année, mais aussi à travers son fonds d'urgence lancé au début de la pandémie du COVID-19 et qui a permis de soutenir plus d'une centaine d'opérateurs du patrimoine culturel des pays en conflit ou en sortie de crise à surmonter cette pandémie. La importance du soutien d'Alif a les communautés se manifieste à travers ses mécanismes de financement, la licitation anual et les mesures d'urgence pour lesquelles un projet peut être présenté en quelque moment du moment de l'année, mais aussi à travers son fonds d'urgence lançés à début de la pandémie du COVID-19 et qui a permis de soutenir plus d'un centenar d'opérateurs du patrimoine culturel dans les pays en conflit ou de la crise pour superer cette pandémie. La fondation a en effet engagé 2 millions de dollars au profit des petits opérateurs locaux, permettant ainsi de payer des frais de fonctionnement, l'acquisition d'outils et de compétences numériques ou encore de lancer des projets de protection d'urgence ou générateurs de nouvelles formes de revenus. Ce fonds a pour l'instant été épuisé, mais Alif reste à l'écoute de ses partenaires et informera l'Ambassade de France de l'éventuelle extension de ce fonds dans les prochaines semaines. En effet, la fondation a comprometido 2 millions de dollars en beneficio de los pequeños operadores locales, permettant ainsi de payer les gastes de fonctionnement, la adquisition de herramientes et de compétences numériques, ou plus encore, de lancer projets de protection d'urgence ou générateurs de nouvelles formes d'ingressos. Pour le moment, ce fonds a été déjà utilisé, mais Alif permanece attente à ses associés et informera à l'Embassade de France de l'éventuelle extension de ce fonds dans les prochaines semaines. C'est dans le contexte de ces appels annuels à projets que le Conseil de fondation d'Alif a approuvé en décembre 2019 le premier projet de la fondation en Amérique latine au profit des communautés de la vallée de Sondondo. Ce projet, financé à hauteur de 266.164 dollars américains, permettra d'évaluer l'état de l'ensemble des églises de la vallée de Sondondo et d'effectuer des travaux de réhabilitation sur une sélection d'églises. C'est avec un énorme plaisir que nous avons accueilli la nouvelle du financement par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères français du deuxième volet de ce projet, si important pour les communautés de la vallée de Sondondo, pour un montant de 346.000 euros. C'est avec un grand plaisir que nous avons accueilli la notícia du financement par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères français de la seconde phase de ce projet pour les communautés de la vallée de Sondondo, pour un montant de 345.000 euros. Nous saisissons cette occasion pour adresser nos plus chèvres heureuses félicitations au personnel de l'Ambassade de France au Pérou. À leur tête, M. l'Ambassadeur Antoine Grassin et Mme Laetitia Kikini, la conseillère de coopération et de l'action culturelle, pour leurs efforts concrétisés par l'approbation de ces deux projets complémentaires et pour leur soutien constant à ALIF. Nous tenons également à saluer les partenaires de ce projet, l'Association Les Amis du Patrimoine, l'Association Les Compagnons du Devoir, la UNCH, ainsi que l'Institut français d'études andines. Asimismo, quisiéramos saludar a los associados de este proyecto, l'Association Les Amis du Patrimoine, los Amigos del Patrimonio, l'Association Les Compagnons du Devoir, los Compagnios del Deber, la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, ainsi como l'Instituto francés d'estudios andines. Merci au Ministro de la Culture pour son soutien au projet. Merci aux autorités institutionnelles et religieuses de la région d'Ayacucho de soutenir les actions de ce projet. Nous espérons que cette rénovation contribuera au développement de la vallée de Sondondo, avec notamment la création d'emplois pour les jeunes, l'essor d'activités touristiques et une réappropriation citoyenne du patrimoine. Merci au ministre de la Culture pour son valieux soutien au projet. Merci aux autorités institucionales et religieuses de la région d'Ayacucho pour soutenir les actions de ce projet. Nous espérons que cette rénovation contribuera au développement du valle de Sondondo, surtout avec la création d'emplois pour les jeunes, l'augment de les activités touristiques et la réappropriation ciudadana del patrimoine. La devise d'Alif est protéger le patrimoine pour construire la paix. Nous espérons donc pouvoir joindre nos efforts pour une action toujours plus percutante de protection et de réhabilitation du patrimoine afin de contribuer à la réconciliation et au relèvement des communautés locales affectées. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite de fructueuses discussions et plein succès pour le projet. Le lème d'Alif est protéger le patrimoine pour construire la paix. Nous espérons, par conséquent, pouvoir unir nos efforts pour obtenir une action plus impactante de protection et de réhabilitation du patrimoine afin de contribuer à la réconciliation et à la récupération de les communautés locales affectées. Je vous remercie pour votre attention et je souhaite des discussions fructueuses et beaucoup d'éxitos pour le projet. Merci beaucoup, Mathias Yari, pour ces mots de soutien. Merci beaucoup, Norféa Salas, pour nous aider dans la traduction. Et je ne peux pas m'éloigner, c'est beaucoup la news de ce soutien, ce qui se va à prolonger dans le temps. Et je veux donner la parole maintenant au monsieur Antoine Grasin, embassé de France en le Pérou, qui, comme a été subrayé, a beaucoup soutenir pour la réalisation de ce projet de patrimoine du Valle de Saint-Dôme. Monsieur Antoine Grasin. Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'être réunis avec vous pour le lancement de ce projet. Je voudrais donner un salut spécial à la señora Leslie Urteaga, vice-ministre de Patrimonio Cultural et Industrielles Culturales, à Monseigneur Salvador Piñero, arzobispo de Ayacucho, à lector Antonio Gheri, le rector de la Université Nacional de San Cristóbal de Huamanga, à la señora Guillermo López, président de la Mancomunidad del Valle de Sudondo, à la señora Madhya Asiari, chère Madhya Asiari, bienvenue, à la représentante de ALIF, et à Silvia Dana, président de la Asociation de Amigos del Patrimonio, la Asociation des Amis du Patrimoine. C'est vraiment pour moi un plaisir, un honneur d'être avec vous et pour ce projet de préservation du patrimoine et de développement du territoire du Valle de Sudondo. Le Valle compte, comme je l'ai dit, comme un patrimoine culturel et naturel, très important, que ses habitants s'assurent préserver, pese a los conflictos que golpearon la région. Permítanme, primeramente, agradecer sinceramente a las dos organizadoras, la señora Silva Dana Echeverria, président de la Asociation des Amis du Patrimoine, et Évie Mezquier, directora del Institut français des Instituts Andinos, ambos sont vraiment proactivas en el desarrollo de este proyecto. Quisiera, asimismo, agradecer a tous les acteurs du Valle de Sudondo pour sa mobilisation à favor du projet, comme la Université National de Ingenieria et la Université National de San Cristobal de Huamanga, qui ont une implication essentielle au sein du Institut français des Instituts Andinos, du IFEA, pour garantiser la coordination des investigations arqueologiques et historiques. aussi, sans la mobilisation des communautés locales, qui implique, je veux dire, sans la autorisation des autorités religieuses, qui, je vous remercie, pour votre soutien, et le soutien de les autorités nationales, les locaux, qui nous ont avec votre présence, comme le gouvernement de Ayacucho, qui, un saludo aussi, et ce projet n'aurait pu être réalisé. Le projet se implementait sous la coordination de la Embattie de France en estrella relation avec la Asociation Les Amis du Patrimoine et l'IFEA. Ce projet a deux axes. Le premier axe a un objectif de valoriser le riche patrimoine religieux de ce valle, de plus de 15 ingrées coloniais de grand interesse historique et culturel, grâce à investigations que permettront retraser leur histoire arqueológique et culturelle et à la restauration de plusieurs de les quadres de la Iglesia de Aucarra grâce à la valorisation turistique de cette région. Le budget qui se débrit à cette partie, à cette partie, est de 345 000 euros, quelque chose de 1.300 000 soles, est financé par France à travers la Embattie de France. Le deuxième axe a un objectif restaurer les tèches de plusieurs iglesias du valle et capaciter ses habitants en l'office de la carpenterie. C'est financé par l'ALEIF, avec le budget que est indiqué. Et, ce travail se fera sous la coordination des amis du patrimoine, accompagné par la expérience franceuse que representan les compagnons du devoir. Je crois que c'est qu'il faut destacer que ce projet bénéficia en premier de l'ALEIF, de l'ALEIF, les habitants du Sudondo pour protéger leur patrimoine et soutenir le développement du territoire. Il y a l'ALEIF, de 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 l'ALEIF, d'ALEIF, de l'ALEIF, deshabitants locaux. Con ce lindo proyècte, de l'ALEIF, de l'ALEIF, protagoniste de l'ALEIF, l'ALEIF. ven doit l'ALEIF. L'ALEIF, de l'ALEIF, de l'ALEIF, Y por esta razón, estoy particularmente agradecido a la viceministra Leslie Urteaga por su presencia. Conocemos el interés que el Ministerio de Cultura brinda a la preservación de patrimonio y esperamos que este hermoso proyecto pueda ser un eje estructural de nuestra cooperación en el marco del vicentenario. Les agradezco a todos por su atención y deseo para este mañana fructíferos discusiones en sus varios talleres. Gracias. Muchísimas gracias, señor Antoine Grasin, embajador de Francia del Perú. Y quiero dar la palabra ahora a la viceministra de Patrimonio, Leslie Urteaga, que nos ha entrado a la sala y está lista, creo, para que podamos escuchar sus palabras. Señora Urteaga, ¿le dejo la palabra? Buenos días con todos y todas. Gracias. Les traigo el afectuoso saludo del señor ministro también. Muchas gracias por esta invitación. Excelentísimo señor Antoine Grasin, embajador de Francia en el Perú. Distinguida señora Gloria Falconi, vicegobernadora regional de Ayacucho y su representante Paul Vendezou. Distinguido señor Salvador, monseñor Salvador Piñeiro, arzobispo metropolitano de Ayacucho. Distinguido doctor Antonio Geri, rector de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Distinguida doctora Shirley Chilet-Cama, decana de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería. Distinguido señor Guillermo López Cantoral, presidente de la Mancomunidad del Valle del Sondondo. Distinguida señora Maida Ciari, representante de ALIF. Señoras y señores, amigos y amigas todas. Es un honor para mí dirigir unas palabras sobre el Valle del Sondondo, en esta hermosa tierra ayacuchana, con ocasión de la ceremonia de este lanzamiento de proyectos sobre patrimonio cultural. Este valle, de por sí, constituye un paisaje cultural por excelencia, siendo uno de los mejores ejemplos de ocupación humana y manejo sostenible del espacio en los Andes del Perú. La gran complejidad de sus andenes y terrazas agrícolas no tiene comparación en nuestro país y evidencia sucesivos periodos culturales por más de mil años. El Ministerio de Cultura ha venido trabajando junto a los gobiernos locales, las comunidades campesinas y distintos actores institucionales en su declaratoria como paisaje cultural, como parte del patrimonio cultural de la Nación. Este proceso se inició con la elaboración del expediente técnico de declaratoria en el año 2014, el mismo que recoge la importancia y los valores que este territorio tiene para la cultura y la identidad del Perú. Además, el paisaje cultural Valle del Sondondo fue inscrito en el 2019 en la lista indicativa del Patrimonio Mundial de la Convención de UNESCO como un bien cultural. Es preciso destacar que el Ministerio de Cultura ha desarrollado una serie de acciones de investigación y difusión de la importancia y el valor del paisaje cultural de este valle. En el año 2015, se realizó la primera exposición itinerante del Sondondo en el Museo de la Nación, sede central del Ministerio de Cultura, y en la ciudad de Huamanga también, para posteriormente exhibirse en los pueblos de Cabana y Andamarca, ambos en el mismo valle. En paralelo, se inició el proyecto de investigación Paisajes Culturales del Valle del Sondondo, en alianza con la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú, que busca la cooperación entre el Estado y la Academia para la Conservación del Patrimonio Cultural. Esta investigación, que cursa ya su tercer año, ha tenido como resultado una muestra itinerante montada y exhibida en este Museo de la Nación en el año 2018, así como en distintos poblados del propio valle. Del mismo modo, se han desarrollado otras actividades de difusión e investigación, como la edición del libro El Valle del Sondondo, Paisaje Cultural Vivo, en los años 2016 y 2017, cuya presentación se realizó tanto en Lima como en los diferentes pueblos dentro del valle. Señoras y señores, en esta ocasión, en que verificamos una vez más la trascendencia de una larga y fructífera amistad entre el Perú y Francia, y siendo testigos del inicio de este proyecto de investigación y puesta en valor de iglesias y sus pinturas en el Valle del Sondondo, nos es grato acompañarlos con especial emoción y estamos convencidos que obtendrán los resultados esperados, en beneficio no solo de los pobladores de este valle, sino también de todos los peruanos y peruanas que disfrutamos de nuestro patrimonio. A nuestros socios cooperantes franceses, nuestra enorme gratitud y compromiso de seguir trabajando en esta y en otras iniciativas. Como todos conocen, el pasado 21 de julio fue aprobada la Política Nacional de Cultura al 2030, con ocasión del décimo aniversario de la creación de este ministerio. Y precisamente en este marco normativo se han considerado diversas acciones para la protección y la puesta en valor de nuestro patrimonio cultural. Precisamente por tal razón, deseo señalarles que cuentan con todo nuestro apoyo y la asistencia técnica del Ministerio de Cultura del Perú, de manera que a futuro podamos trabajar cada vez más cerca en este proyecto y brindar la colaboración que se requiera para su adecuada implementación. De igual modo, les deseo una jornada fructífera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora ministra, por esas palabras. Devuelvo brevemente la palabra al señor embajador Antoine Grasin para un pequeño brindis. Todos pueden abrir sus videos y le dejo la palabra a ese señor embajador. Muy bien, es un poco inusual brindar aquí virtualmente, pero quisiera proponer un brindis para el proyecto, para los organizadores y organizadoras, y para también el Valle de Sudondo y sus habitantes y sus comunidades, por los cuales vamos a trabajar, brindar también por todos los actores que participarán de este proyecto y por la amistad entre Francia y el Perú. ¡Salud! 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 ¡Oh, Silvia! ¡Salud! Tenemos que precisar que todos estamos en horarios muy diferentes y es muy difícil encontrar un horario adecuado para que todas puedan brindar. Muchas gracias, señor embajador, por ese brindis. Habría podido hacer una taza de té. Perdón. Habría podido hacer una taza de té que se puede tomar a cualquier hora. Claro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que acaban de dar sus palabras de apoyo, de compromiso y colaboración en el futuro. Muchas gracias nuevamente a la señora ministra y justamente tenemos aquí en la sala a varias de las personas que han participado en los estudios realizados por el Ministerio de Cultura. Y cabe señalar que esas iniciativas han sido muy importantes para nosotros para poder organizar nuestro propio proyecto. Gracias. Ahora vamos a seguir con una segunda parte, una segunda mesa de presentación del Valle del Sondondo. En primer lugar por Silvia Dana Echeverría. Silvia es presidenta de la Asociación Les Amis du Patrimoine y es hija también del Valle o nieta del Valle y nos va a presentar en unos 15 minutos con un pequeño video, también una sorpresa, ese Valle que tanta riqueza alberga. Silvia, te dejo la palabra. Silvia, te dejo la palabra. Silvia, te dejo la palabra. Señor Guillermo López-Caltoral, alcalde de la Mancomunidad del Valle. Señor Paul Bendezú, representante del gobierno regional. Y nuestro querido monseñor Salvador Pinedo, asocibispo metropolitano de Iacucho. Nuestra labor de comunicar y difundir el patrimonio cultural del Perú comenzó con nuestra primera conferencia en París, un 21 de abril del año 2016. Esta se tituló La Iglesia de Aucará, Patrimonio Cultural de la Nación. Se realizó con el apoyo de la delegación peruana de la UNESCO. Esta primera reunión fue el fruto de casi un año de trabajo con más de 15 voluntarios entre Perú y París. La sociedad civil aucarina en el año 2011 había logrado que su iglesia sea nombrada Patrimonio Cultural. Seguida de esta nominación, la Dirección de Cultura solicita la elaboración de un expediente técnico llamado Puestan Valor, es decir, el trabajo de varios cientos de horas de arquitectos restauradores. Aquello exigía una remuneración extremadamente elevada en comparación con los recursos cotidianos. Se tocaban puertas, se realizaban diversas actividades, pasaban los años, pero ¿quién conocía a Aucará? ¿Quién conocía a su iglesia? Poco a poco, una grave desmotivación, una desilusión se instalaba y pensaban que el esfuerzo de tantos años había sido en vano. Su iglesia iba a caer en el olvido. Es en este marco, en el año 2015, cuando los residentes aucarinos viviendo en Lima toman contacto con nosotros, sus descendientes, quienes radicamos en el extranjero. Nuestra respuesta fue que después de haber vivido más de 20 años en la ciudad luz, pensamos haber comprendido la importancia del patrimonio, que ella sirve como columna vertebral para el desarrollo económico de una zona. Les prometimos dar a conocer su iglesia en las esferas institucionales parisinas. Las repercusiones de esta primera conferencia fueron casi inmediatas. En París nos solicitan una nueva presentación y en Perú una pareja de arquitectos restauradores, la señora Quinto y el señor Porto Carrero se presentaron de manera voluntaria para elaborar este tan esperado expediente técnico de puesta en valor y de manera gratuita. Ese día muchas lágrimas cayeron, esta vez eran lágrimas de felicidad. Desde esa fecha, los amigos del patrimonio no hemos dejado de realizar exposiciones anuales. Nuestras conferencias pusieron énfasis en el patrimonio inmaterial del Valle del Sondondo. Nos interesamos en sus fiestas costumbristas, patronales, sus ritos, la danza de tijeras, la limpia de acequias. ¿De dónde vienen los danzantes de tijeras? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Qué fue el Tajónjo? ¿Por qué ciertas iglesias del Valle se sitúan al pie de los sapos o montañas sagradas? Esta temática tocaba el universo del sincretismo religioso, haciendo crecer el interés del público parisino y peruano. Gracias a la mística de la palabra patrimonio, una verdadera red de amistades patrimoniales se instaura. A modo de ejemplo, mientras la Universidad de París de Hiderot nos solicita escribir artículos sobre esta gestión innovadora de patrimonio, al mismo tiempo la Universidad Católica del Perú nos abre sus puertas para continuar nuestras conferencias a través de su centro cultural. Comenzamos a sentir la necesidad de descubrir las iglesias hermanas de Aucará y percibimos que no existía una literatura abundante que nos precise, por ejemplo, cuántas iglesias existían en el Valle. Fue así que en el año 2018 decidimos realizar un primer inventario fotográfico, convocando y comunicando primeramente a las comunidades que viven en Lima de nuestra intención de visitar sus iglesias. El recorrido lo establecimos con nuestros medios. Primero, nuestro entusiasmo. Segundo, la fidelidad de nuestros arquitectos restauradores. Tercero, la confianza de la Cámara de Turismo del Valle, quien nos facilitó una camioneta. Un arqueólogo, el señor Captcha, se unió a nuestro recorrido por los seis distritos del Valle. Y lo que encontramos, señoras y señores, no fueron solamente iglesia. Encontramos convicción, encontramos organización, líderes y lideresas que aseguraban el cotidiano de las comunidades. Encontramos hombres y mujeres decididos a dejar de ser víctimas de una historia, muchas veces dolorosa, a convertirse en una voz y en una fuerza de proposición a través de su patrimonio. Estas iglesias sirvieron de lugares de aislamiento y muchas de ellas abrigaron noches enteras a las comunidades que no pudieron emigrar a Lima en la época del conflicto social. Estas vivencias, prefiriendo dormir en las iglesias para defenderlas y protegerlas, ya que era el único patrimonio tangible que les quedaba. Estas vivencias forman parte de la historia patrimonial de las comunidades y de sus iglesias. En este diálogo natural que se establecía con las comunidades, nos ayudaron a descubrir templos que se encontraban en ruinas, olvidados o escondidos por el carreo de la naturaleza, donde ningún mapa geográfico las ubicaría. Es el caso, por ejemplo, de las ruinas del Chonta, que ustedes pueden apreciar en el programa. Pudimos revelar un promedio de 14 iglesias, sin olvidar que los caceríos, anexos y barrios guardan también iglesias, pero de más pequeña talla, antiguas con altares, donde también se celebran fiestas patronales, costumbristas y populares. Evidentemente, no pudimos acercarnos a todas, pero estimamos un promedio de 33 iglesias, entre grandes y pequeñas, todas activas, todas vivientes, que abrigue el valle. De esta manera, encontramos los argumentos necesarios y suficientes para anhelar que el conjunto de iglesias del valle, grandes, pequeñas y las olvidadas, puedan ser nombradas Patrimonio Cultural de la Nación. Señoras y señores, nos encontramos reunidos en estos momentos, en esta gran misa, por el lanzamiento de un proyecto de rehabilitación del valle. Me permito hablar unos segundos sobre los tres, cuatro pilares importantes. La búsqueda histórica, y me permito hablar de este capítulo esencial con mis palabras. Es como un niño huérfano que busca y necesita las referencias de sus padres, es decir, recuperar su identidad parental, su identidad familiar, para concebir una fuerza interior que le permitirá de levantarse y caminar. Así mismo, el valle del Sondondo recuperará su identidad cultural a través de su historia, comprender quiénes somos y vislumbrar un horizonte claro, sin complejos y durables. Un segundo pilar será la protección de las estructuras de las iglesias, un trabajo a cargo de la señora Quinto, quien trabajará con los compañeros del deber. Esta última es una institución francesa centenaria, que la conozco de cerca, que se creó con el propósito de formar futuros técnicos en oficios de restauración. Por último, la restauración de los cuadros de la iglesia de Aucará fue una de nuestras más bellas actividades del año 2019, que consistió en traer a tres restauradoras parisinas directamente a la iglesia de Aucará para salvar uno de los cuadros que abrite esta iglesia. La comunidad las cobijó durante un mes. Por último, la parte del desarrollo turístico durable, lo dejo a los especialistas en las próximas horas. Señoras y señores, Muchas gracias. Ahora un video tiene que seguir y después un minuto de las palabras del profesor Echevarría. La palabra Aucará viene de dos palabras quechua. Afu, que significa rico, jara, suelo o corteza. El distrito de Aucará se encuentra ubicado en el departamento de Ayacucho, la provincia de Lucanas. Este pueblo tiene pues sitios importantes como el cerro Huachoyseca, al pie del cual se encuentra este pueblo. El cerro Cristalío también podemos encontrar residuos de culturas antiguas desde los Juáris hasta nuestra época. Los partidos principales de la iglesia de Aucará son los altares del arte principal y los laterales pertenecientes al señor Intuna y al Nazareno. Tiene un ingreso que es el sotacoro, pasando el ingreso de pies, que es la puerta principal. Que realmente muy pocas iglesias la tienen, digamos, en la zona. Por cuanto tiene cuatro columnas salomónicas que sostienen el coro alto. Después de veinticinco años de haber trabajado en el colegio franco peruano, tuve la oportunidad de planificar la visita a mi tierra natal, Aucará. Tuve la oportunidad de visitar todas las ruinas que existen acá, y en especial al templo que está detrás de mí, para sensibilizar a la población y a todos los que adoran y quieren este patrimonio, tuve la oportunidad de publicar dos revistas, Descubriendo Aucará, donde detallamos con mucha preocupación todo lo que necesita el templo. Bueno, estos son un conjunto de obras que en principio debemos remarcar dos valores. Primero, el valor del patrimonio cultural de la nación, y también el patrimonio latinoamericano, que se encuentran inmersos dentro de este recinto religioso que es la iglesia de Aucará. Por otro lado, tenemos el contenido de las imágenes. Muchos parece que son de un mismo taller que ha venido del culto, como la Virgen con el Niño, como también la Sagrada Familia, los esposorios de la Virgen, mientras que otras parece que han sido añadidas poco a poco. Lo cual nos está mostrando la gran influencia, tanto económica, social y política, que tuvo Aucará en el siglo XVII, seguramente en el siglo XVIII, para que estas obras estén, o formen parte de este espacio arquitectónico. En este local se encuentran todos los restos que son del patrimonio cultural. En Beceta y al fondo están amontonados 14 cuadros de la Escuela Cusqueña, y debo manifestar que de los 39 cuadros solo quedan 14. Aucar a castan en el kilómetro. Aucar a castan en el siglo XXI, en el siglo XVII, en el siglo XXI, en el siglo XVII, se encuentran un marzoarthi, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 También podría contribuir a contribuir a construir nuevos aspectos de la historia nacional e incluso global y proponer esos relatos a sus visitantes cuando se pueda volver a visitar el valle a través de productos que se puedan tal vez poner a distancia como música, como bailes, como libros. También se podría hacer un objetivo muy importante que se puedan trazar los investigadores, los historiadores, los arqueólogos, los historiadores de arte que van a participar. en esa investigación. Con esto, lo que quiero decir es que no se quiere reducir esa historia a sus aspectos locales, sino más bien mostrar cómo enriquece la historia de la humanidad. Creo que se puede hacer mucho. Creo que los arqueólogos, los asesoradores que convocamos desde el IFEA para ese proyecto van a trabajar con mucho entusiasmo con sus contrapartes de las otras instituciones en ese proyecto, porque realmente puede producir resultados apasionantes. Entonces, por todos esos aspectos, es que el IFEA participa con gran entusiasmo en ese proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Evelyn. Y vamos a pasar rápidamente a la participación de Silvia Quinto, por favor. Silvia Quinto, que está, ella es arquitecta e investigadora y está a cargo de la recuperación arquitectónica. Silvia, está, por favor. Sí. Buenos días con todos. Gracias. Saludos. Buenos días con todos. Mis saludos a todas las autoridades, a los participantes, a todos y todas los que nos acompañan. Me gustaría compartir pantalla. Bueno, mi participación y mi intervención es respecto a los techos de las iglesias del valle hacia una intervención de emergencia para su conservación. El Valle del Sondondo, ubicado al sureste de la capital del Perú, en Ayacucho, es un espacio andino con raíces pre-incas e incas, con poblaciones que fueron agrupadas en corregimientos y nuevos pueblos en la época colonial y republicana. En la década de 1980 fue la zona más golpeada por el conflicto social, lo cual generó el abandono y el desplazamiento de más del 70% de su población. Luego de la derrota terrorista, vivió un periodo lento de inserción y retorno. Hoy, a 27 años de ese proceso, sorprende el mantenimiento de su organización comunal, la relación con sus recursos naturales, patrimoniales, iglesias y capillas rurales andinas, que impactadas por la violencia y el desarraigo, quedaron en progresivo deterioro, pero celosamente resguardadas por su comunidad. Considerado corredor turístico desde el año 2019, tiene en su población, sus actores locales y comunidades organizadas, el logro de la declaratoria de la Iglesia de Eucará como patrimonio cultural de la nación. Y con el señor de Uctuna como santo patrón, y es un santuario regional, con características particulares en su arquitectura y en su ornamentación, que sigue conservándose y sigue manteniéndose en uso. La Iglesia de Jeja, con su torre y campanario exento, nos va indicando la antigüedad de su construcción y aún en uso por su población, sigue la expresión de una arquitectura en adobe y piedra muy particular, y que sigue recibiendo y desarrollándose sus manifestaciones y rituales religiosos. Pampa Marca es otro ejemplo y expresión con su torre y campanario exento, que nos va indicando la antigüedad de la construcción y también en uso todavía por la población. Pampa Marca es uno de los espacios religiosos que más ha sufrido por la violencia, pero sigue guardando su patrimonio mueble, sus altares tallados, policromados. Mayobamba es una arquitectura en piedra que sorprende por su trabajo en la torre interior, que tiene unas formas curvas perfectamente pulidas. Chacraya, otra zona de, perdón, este es Mayobamba, vemos la arquitectura en piedra, es uno de los trabajos que más nos llamó la atención por su finura, su delicadeza, su pulido en lo que es tallado. Aquí Chacraya es otro ejemplo de una arquitectura más sencilla, pero que conserva todavía su originalidad en sus torres y campanarios. Una iglesia de planta rectangular, muy propia de la zona, tiene sus altares ornamentados y tallados, con sus techos de par y nudillo todavía conservados. Cabana, que es otra de las iglesias que está más elevada de la plaza principal, nos habla de un proceso del tiempo de evangelización, porque conserva su cruz atrial de piedra tallada, que evidencia el hecho de la evangelización y que a los indígenas se les daba la evangelización antes de ingresar al templo, en la plaza principal. Santa Ana de Huaycahuacho es otro de los pueblos que también mantiene su iglesia, una torre todavía conserva su originalidad. En su interior vemos también el deterioro del tiempo, pero conserva las características de sus altares, la policromía en sus elementos. San Diego de Ishua también ha sido afectada por el tiempo, originalmente esta era su expresión. Fue intervenida, conserva una de sus torres y campanarios de piedra, mantiene su altar interior con su tratamiento. Huacaña, que es otra de las expresiones, que es también parte del Valle del Sondondo, aunque pertenece a la provincia de Sucre, y también es uno de los elementos más importantes y que tiene mucha relación en forma con características que se ven en Jeja. Conserva también su trabajo de un altar más sencillo. Lo que es la parte de Andamarca, Chiricre y Buracacra, que es también parte de esta red de iglesias que vamos, que hemos ido recorriendo en estos dos o tres años con Silvia. Y Sondondo, que es uno de los pueblos también muy característicos del valle, que lleva su nombre, y también porque ahí es el nacimiento del cronista Huamán Poma de Yala. Y que también tiene particularidades de pintura mural, que nos va a llevar a una revisión, a un estudio, de este tratamiento. Chipao es otra expresión de una arquitectura que ha sido intervenida, y la parte de lo que es Mayoluren, Santa Ana de Ucará, que son expresiones menores de capillas e iglesias. En este caso, encontramos también en nuestro recorrido las ruinas de Chonta, que es un espacio a los pies de la Puchonta, que nos indica una expresión que todavía, con un trabajo de investigación histórica y arqueológica, vamos a poder deducir y reafirmar las características. Hemos encontrado todavía enlucido unas hornacinas interiores enlucidas. Y todos estos elementos que vamos viendo en el transcurrir de estas iglesias, nos lleva a definir valores patrimoniales, valores estéticos, valores ecológicos y naturales, valores históricos, valores simbólicos, identitarios, y valores religiosos y espirituales. En este proceso de conocimiento, de acercamiento al conjunto de iglesias que hemos ido recorriendo, se ha definido una característica, una tipología, por su nivel de autenticidad, por su representatividad histórica sociocultural, por sus elementos compositivos y ornamentales aún existentes, y por sus características rurales y vernáculas. Como mencionaba Silvia, hay muchas iglesias que aún no hemos podido conocer, estamos tomando las más representativas para mostrarles, pero se requiere una intervención de emergencia en las cubiertas de los techos de las iglesias. En este caso, esta es una vista de Jeja. ¿Por qué una intervención de emergencia para los techos? Porque tenemos que protegerlas de las lluvias, de los deterioros que afectan el estado de conservación de los paramentos de adobe y o piedra, la pérdida de los enlucidos que inciden en la humedad, la falta de mantenimiento en los bienes muebles como pinturas, imágenes y otros, propios de cada iglesia y que deben de conservarse. La expresión de la originalidad de estas iglesias que aún se mantienen a pesar del tiempo y de la falta de mantenimiento, pero que son celosamente guardadas por su población. La expresión de la deformación y asentamiento de sus techos nos evidencia el profundo deterioro que ha sufrido en todo este tiempo y que requiere urgente intervención. Esta es Santa Ana de Huaycahuacho, las vistas interiores, el proceso de la afectación de las lluvias, las chorreras, las goteras, el estado actual de los interiores. Entonces, esta es la urgencia de la intervención en muchas de las iglesias, es el caso de Mayobamba también, que en el interior se está perdiendo el enlucido, se están perdiendo las características de originalidad de la arquitectura religiosa. que alberga en su interior bienes muebles, lienzos, órganos, que son del siglo XIX, que han venido de fuera, pero que denotan la importancia de todo este conjunto de iglesias en su tiempo. Y regresando a Ucará, que fue la primera iglesia que estuvimos trabajando, vemos que los elementos patrimoniales característicos, en este caso sus columnas talladas salamónicas, policromadas, con detalles de flora, de fauna, elementos tallados, que están en deterioro por esta necesidad de intervención en las cubiertas, en los techos de las iglesias, y el hecho de seguir descubriendo nuevos elementos para, en el transcurrir, hemos visto pintura mural detrás del altar mayor en nuestra última visita, que nos habla también de que esta iglesia tuvo en principio toda una pared pintada antes de tener el altar que estamos viendo ahora, que eso va a ser parte del proceso de investigación que se va a desarrollar conjuntamente con historiadores y arqueólogos. La iglesia sigue siendo un templo vivo, un templo de manifestaciones rituales, pero que también en la parte exterior se ve la pérdida, la erosión en sus paredes, por el proceso mismo de las lluvias que la afectan intensamente. En este caso, el patrimonio del valle es un patrimonio vivo, que congrega a toda su población, que se mantiene alrededor de sus rituales, y esta intervención de emergencia es una oportunidad para que el patrimonio cultural de comunidades andinas ancestrales sea reconocido y valorado como expresión de su identidad. Un proyecto conjunto que tiene la población del valle y sus actores locales y comunidad organizada como mancomunidad, y en el ESAMI, que es la Asociación de Raíces Aucarinas, el desarrollo de un trabajo pluridisciplinario, que ha permitido que la suma de esfuerzos de instituciones nacionales e internacionales permita proyectarse como un ejemplo de gestión comunitaria, teniendo el patrimonio como estrategia para el desarrollo social y sustentable. Ahora voy a dar unas palabras al ingeniero Martín Kuro, que nos va a acompañar en este proceso, para que también participen. Buenos días. Soy el ingeniero Martín Kuro, natural del Valle de Sondondo, que es un hablante como lengua materna. Pues agradezco por la oportunidad a Les Amis Patrimoine y FEA, por permitirme en apoyar en el proyecto Patrimonio del Valle de Sondondo, sobre todo en su primera etapa, los techos de las iglesias del valle, hacia una intervención de emergencia para su conservación. Muchas gracias, arquitecta Silvia. Y muchas gracias a la señora Silvia Adana, que es la columna vertebral de este esquema. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a ambos, a Silvia y al ingeniero. Y vamos a pasar a continuación entonces a ver también el componente que está en relación a la pictografía, a las pinturas. Y Andrea de Chávez y Virgin Le Maître van a participar, nos van a ilustrar sobre el trabajo de restauración de pinturas. Buenos días a todos. Primero quisiera saludar a todos los presentes, en especial al embajador M. Grasin, a la viceministra de Cultura, la señora Burtiaga, al excelentísimo Monseñor Piñeiro, a Madame Siarich, y a todos los representantes de la comunidad de Aucará y la mancomunidad del Valle del Sondondo. Y también quisiera agradecer a Evelyn Mesquier de Licea y a Silvia Dana Echevarría de la Asociación Les Amis du Patrimoine por darnos la oportunidad de presentar el trabajo que hemos realizado el año pasado. Antes de continuar, quisiera presentarnos. Yo soy Andrea de Chávez y mi colega Virginie Le Maître somos restauradoras y trabajamos en París. Somos dos de las tres restauradoras que fuimos a mediados del año pasado a Aucará para trabajar la restauración de uno de los cuadros. Hemos preparado un pequeño video para poder ilustrar nuestro trabajo del año pasado. A ver, quisiera compartir pantalla. ¿Me pueden confirmar que ven? Está bien, está bien. Entonces hemos preparado este video para ilustrar el trabajo del año pasado. Estuvimos trabajando en Aucará durante cuatro semanas un poco intensas con el objetivo de salvar y estabilizar el cuadro La Virgen del Carmen y las almas del purgatorio. Sobre todo el trabajo fue sobre el soporte. Aquí les vamos a mostrar. Creo que está aquí. Aquí pueden ver el cuadro. El cuadro es, como les decía, La Virgen del Carmen y las almas del purgatorio. Es un cuadro del siglo XVII que hace de tamaño en promedio tres metros de alto sobre dos metros de ancho. Es el que estaba en peor estado de todos los cuadros guardados en la iglesia de Aucará. Como pueden ver, el cuadro tiene una capa pictórica poco lisible. El estado era bastante deformado. Tenía múltiples roturas, cortes, partes de la tela de origen ausentes y varias intervenciones de restauración anteriores. Y atrás se puede ver que ha sido reentelado con diferentes telas de diferentes orígenes. Ahora, el trabajo que nosotros hicimos fue sobre todo de restauración conservativa. Trabajamos sobre el soporte, es decir, sobre la tela, sobre el lienzo. No pudimos hacer la parte de la restauración estética debido al tiempo. Teníamos cuatro semanas para trabajar en la iglesia. Entonces, aquí pueden ver cómo estaba deformado el cuadro. Entonces, antes de seguir con lo que hicimos sobre el cuadro, queríamos mencionar también que habíamos trabajado durante dos días sobre la evaluación y el diagnóstico de los otros 15 cuadros que están guardados en la iglesia, tanto en la sacristía como en el batisterio. Y esto lo hicimos con la ayuda y el apoyo de un grupo que vino del IFEA, en donde estaban, por ejemplo, Juan Carlos Estensoro, Gabriela Ramos y Evelyn Meslie, entre otros. Entonces, ahí estuvimos dos días evaluando los cuadros. Entonces, ahora vamos a pasar más a la restauración del cuadro en sí. Primero tuvimos que separar el cuadro del bastidor. Entonces, esto fue una operación delicada por cómo estaba el cuadro. Entonces, acá hay un pequeño video del momento en el que ya por fin pudimos separar el cuadro del bastidor. Por más que habían habido intervenciones de reentelado anteriores en muchas zonas, el reentelado anterior ya no consolidaba las capas. Una vez que el cuadro estará sobre la mesa de trabajo, que es una supermesa que nos preparó la comunidad de Aucará, se va a poder ver realmente el estado en el que estaba. Y ahí es la capa pictórica que prácticamente no se ve. El bastidor después lo pusimos a un lado porque felizmente se pudo también conseguir el financiamiento para conseguir un bastidor de mejor calidad, estable. Y así pudimos montar después el cuadro restaurado sobre un bastidor de mejor calidad. Después pasamos a hacer la limpieza superficial del cuadro. Como pueden ver, había muchas deformaciones en el cuadro, unas que realmente daban inclusive la vuelta. Entonces, primero trabajamos para poder aplanar todas esas deformaciones localmente. Y después pasamos a realizar un velado de la capa pictórica para poder así manipular el cuadro. Esto es importante, lo hemos hecho con papel japonés. Y esto es importante para proteger la capa pictórica y para poder manipular el cuadro porque las primeras intervenciones que teníamos que hacer eran sobre el reverso. De ahí pasamos a retirar las telas del reentelado antiguo. Habían telas, como pueden ver, de diferentes orígenes, de diferentes colores. Inclusive también habían parches de restauración y en zonas hasta habían cuatro parches superpuestos. Lo cual fue complicado. De ahí tuvimos que sacar el primer velado porque teníamos que verificar que la capa pictórica y la pintura sea coherente. De ahí realizamos dos velados más para volver a poder trabajar la manipulación del cuadro. Ahí está el cuadro velado sobre la mesa de trabajo. Y después ya trabajando por la parte posterior comenzamos a trabajar el aplanado porque todavía habían deformaciones. Entonces con humedad controlado, calor y presa hemos retirado los residuos de colas antiguas y de suciedad para poder aplanar el cuadro. Después también hicimos un tratamiento para los hongos y un refijado. Y la parte más larga del trabajo fue los injertos. Tuvimos ocho días de injertos. Como pueden haberse dado cuenta había muchas zonas faltantes del lienzo original. Entonces todas esas zonas las tuvimos que trabajar y poner incrustaciones o injertos de tela de algodón. Y tuvimos que hacer 296, si no me equivoco, incrustaciones. Éramos tres restauradoras durante ocho días. Esto fue un trabajo intenso. Ahí tuvimos una pequeña practicante también que vino a ayudar, Dulce, que estaba muy interesada en el trabajo que hacíamos. De ahí, la etapa siguiente fue el reentelado. Hicimos un reentelado sintético para poderle dar un mejor soporte al cuadro. Ahí estuvimos todo el día y tuvimos que utilizar una mesa a presión un poco improvisada. Entonces los niños venían a ayudarnos a hacer la presión y fue muy simpático. Los niños se divertían un montón y participaban súper interesados. Y después la parte un poco gratificante para el restaurador es cuando quitamos los velados y podemos redescubrir un poco las imágenes del cuadro. Entonces ahí la Virgen que vuelve a verse. El ángel que está debajo de la Virgen. Y después ya procedimos a instalar el cuadro ya estabilizado sobre su nuevo bastidor. Entonces ya este es un bastidor de calidad. Y ya está. Usamos tachuelas inoxidables. Y ahí pueden ver ya el cuadro a la vertical después de cuatro semanas de haber estado sobre la mesa de trabajo. Por fin estaba a la vertical la parte de atrás del cuadro. Y aquí algunos detalles que al comienzo del trabajo al comienzo de las cuatro semanas eran totalmente... no se podían ver. Entonces ya con todos estos velados y el trabajo que hemos hecho ya se podían ver mucho mejor estas imágenes. Y era un placer descubrir cada detalle, las lágrimas aquí de un santo. En verdad fue un placer. Pero como ven todavía falta... Hemos hecho toda la parte sobre el soporte como lo dije al comienzo. Y ahora falta la parte estética. Aquí pueden ver el detalle. Este es el cuadro cuando llegamos en la parte izquierda y en la parte derecha el cuadro cuando terminamos nuestro trabajo. Entonces hay zonas que ya no están volteadas. Entonces las hemos puesto en un plano. y os ha cubierto todos los injertos. Y la parte de atrás ese también es el cuadro. La parte del reverso cuando lo recibimos y la parte del reverso como lo dejamos. Es el día que entregamos el cuadro, el último día. La comunidad vino también para hacer la presentación oficial del cuadro. y fue una experiencia súper enriquecedora. Tuvimos unos contactos con la comunidad casi familiares. Y bueno, el último día antes de irnos el señor Echevarría vino para justamente hacer esta entrega un poco oficial de la primera parte de la restauración del cuadro. Porque bueno, efectivamente todavía hay trabajo por hacer. Pero lo importante y nuestro objetivo era estabilizar la obra. Y eso es lo que pudimos lograr. Y bueno, eso es el trabajo que hicimos el año pasado. Pero como lo mencionábamos, falta la parte estética para este cuadro. Pero sobre todo hay 15 otros cuadros que no están al nivel de deterioro de este cuadro. Pero también necesitan trabajo. Y el objetivo del proyecto es tratar de estabilizarlos cuando se puedan tomar las actividades de restauración. Eso es todo. Bueno, muchísimas gracias a Andrea y Virgín. Creo que hay un extraordinario trabajo que se ha iniciado y muchos éxitos en la culminación. retomando esas palabras del poeta. Hay hermanos muchísimo por hacer y bueno, es todo un desafío obviamente. Entonces, gracias a los participantes en esta parte y voy a ceder nuevamente a Evelyn para que sigan la conducción de la reunión. muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias Jeffrey también. Y yo voy a ceder la palabra a Leticia Kilikini para una clausura de esta primera parte del evento abierta al público. Leticia, te dejo la palabra. Gracias Evelyn. Buenas tardes a todos y estimadas autoridades, estimados representantes de las comunidades de la Valle de Sudondo, señoras y señores representantes de la comunidad científica, expertos técnicos. Como consejera de cooperación de la Embajada de Francia, me siento muy honrada participar del lanzamiento del proyecto también y desde la Embajada de Francia que sepan que estaremos muy involucrados en el buen seguimiento del proyecto. Y con un calendario de más o menos dos años organizaremos tres comités de coordinación. Esos comités de coordinación a las tres comités de coordinación cada año. Es decir, que para la buena implementación del proyecto reuniremos todos los miembros y actores del proyecto para su buena implementación. También tendremos tres comités de expertos al año para poder conocer los avances técnicos y también identificar los eventuales problemas porque sabemos también que hacen parte de la vida de un proyecto y para buscar soluciones en conjunto. Además, quería señalarles que en el marco del proyecto tenemos un eje de trabajo dedicado a la coordinación general, administrativa y financiera del proyecto. Es decir, que como lo mencionó el embajador, hay dos proyectos en el mismo proyecto. Uno dedicado a la restauración de los techos de las iglesias y otro dedicado al desarrollo de la valle y también a la restauración de las obras y de las pinturas adentro de las iglesias. Así, para la buena coordinación de los dos proyectos, tendremos una coordinación administrativa y financiera y tengo el agrado de presentarles hoy la coordinadora que se llama Anaís Mañé, está con nosotros hoy y será también su punto de contacto. No sé si Anaís nos escucha. Sí, estoy acá. Muchísimas gracias, Leticia. Bueno, es un honor para mí formar parte de este hermoso proyecto. quería agradecer a las diferentes partes por su confianza y quedó por supuesto a su disposición para lo que necesiten en este proyecto. Saludos. Muchas gracias Anaís y también que sepan que Anaís está desarrollando también un correo electrónico para todos los actores de la valle. No sé si ya lo tienes Anaís. Sí, es bastante sencillo. Es vallesondondo arroba gmail.com Gracias Anaís. Así que todos ustedes pueden ponerse en contacto con Anaís por algún tema de coordinación administrativa y financiera. Obviamente también hay que subrayar que el trabajo de Anaís no se va a sustituar al trabajo de los coordinadores técnicos y científicos ya mencionado en el proyecto es decir que la asociación de Anaís y Patrimón es la estructura coordinadora del proyecto mencionado y también el IPA seguirá coordinando todo el aspecto de la coordinación científica con todos ustedes. Así que bueno ahora me parece bajo el control de Evelyn que tenemos que hacer el cierre de la primera parte del programa abierta al lanzamiento del proyecto. Les agradecemos todos ustedes por su participación y agradecemos también muchísimo a Evelyn Mesquille nuestra moderadora y también a Silvia Dana Echevarria de la Asociación de Anís y Patrimón así que muchas gracias a ambas por la tan buena y linda organización que nos permitió reunirnos todos ustedes encontrarnos también para primera vez para algunos de nosotros y con mucho gusto que sepan que desde la Embajada de Francia seguiremos estar muy involucrado y atentivo a la buena implementación de este tan lindo impresionante proyecto proyecto Gracias.